Desaparece que uno de los negros patronales de los perritos de Cristiano Es el Pancho y su dejador de Ejército Y miren muchachos, Pancho Un día 28 de enero, como me viene esta pelea Un flambeo y un piqueo, lo seguí en una tamedera Rumbando rumbo al salado Y no vas a dar una vuelta Pasaron el carrizal, tirando mandos de perra Un compañero, les dijo, no seguí en una tamedera Rumbando son viento, dijo ¿Y qué es lo que dijo, compad? Pa' que son las mentalesas Ay, ay, ay Y ya se vio en la ensalada No quiero, no se repite Ahí dejaron al cuento El enemigo de la bandera Y siquiera lo que pueda encuentro Pero, señores, se siento ¡Pero señores, se siento! ¡Hasta allá es la reunión americana! ¡Aquí a los paisanos, para verte! ¡Es el paisa y el sonro de México! ¡Gebr Vanessa! Hey Un hombre fuera de sed Hacia ella, mora y otro con su gloria él estaba descuidado Con una pala se te da Era mi gloria, mi pasado Clínica Santa María, tú haces en mi destino Y al después de su muerte, vuelven a sonar los días Ahí murieron diez hombres Cuando sopa, cuando sopa el aire De eso ya no hay un favor Por eso es mi cuerpo, mi amor Cuenta que va, que la brasa Que tú que no viste pasar Y de tal vez te hablamos Nunca se puede olvidar Yo por ti, más te aseguro Y de tal vez me estudiará Ay, que se voy a... Se me siento, se me siento